el privilegio de la pausa hoy en día piensa en el mayor de los privilegios que puede ser para unos puede ser un viaje un crucero o puede ser que les toque la lotería o algo así material yo creo que hoy en día en este mundo tan material que lo único que toma como verdadero y como válido es lo material como aceptable como medida de valor hacia los demás precisamente hoy en día el mayor de los privilegios es la pausa tomarse una pausa tomarse un invierno dentro de sí honrarlo permitirse permitirse parar en medio de esta vorágine de movimiento que no nos deja parar ni un momento está penalizado y muy mal visto que una persona haga un stock es más es algo que llama incluso la atención esto es muy curioso para reflexionar en esta pausa virtual que me he tomado durante estos días hay muchas personas que me han preguntado si me pasaba algo si si estaba mal y no siento que haya estado mejor nunca más acorde a mí más honrando mi propio lenguaje honrando mi propio proceso mi momento necesario de reflexión de meditación de contemplación que importante es y sabes porque creo que está tan penalizado y en este mundo que vive en el hacer el hacer el hacer porque cuando no hacemos cuando nos sentamos a contemplar a contemplarnos el pensamiento también es una acción si no lo paramos cuando el pensamiento se para se transforma en contemplación la contemplación no tiene juicio solo observa y se maravilla ante lo que observa se sorprende pero no hay juicio el juicio lo trae el pensamiento ¿qué pasa? que cuando contemplamos nos damos cuenta de cosas analizamos en profundidad podemos ver detalles que no veíamos mientras estábamos en movimiento detalles que son cruciales y que a este sistema no le interesa que hagamos que nos paremos contemplar lo que está pasando hay que salirse del bosque para poder ver los árboles dice una frase muy antigua el hecho de salirme de las redes durante un tiempo me ha hecho ver las redes y contemplar las redes desde otros ángulos es muy peligroso no contemplar esto nos lleva la corriente nos lleva una gran corriente es como un río con una fuerza absoluta que nos va llevando y no nos damos cuenta y cuando nos queremos dar cuenta estamos absolutamente atrapados en las redes es tremendo el nivel de manipulación desde las redes hacia conceptos tan importantes para nuestra autoestima para nuestro valor para el amor comenzando desde dentro es tremendo como vapulean desde las redes desde la comparación desde las envidias desde el juicio nos hace sentir tan pequeños nos hace cambiar el autoconcepto de lo que somos el autoconcepto cuando estamos en las redes siempre hay personas mucho más exitosas siempre hay personas que parece que tienen la vida feliz solucionada siempre hay personas con las que compararnos y sentirnos totalmente indefensos vulnerables y mínimos no es oro todo lo que reluce estas personas que aparentan tanta felicidad es una apariencia todos estamos sufriendo en mayor o menor medida porque estamos en este mundo en este planeta escuela el sufrimiento tiene mucho que ver con el ego con la importancia personal con la atribución de una personalidad y de la defensa de determinadas ideologías si nos ponemos a contemplar esto ni las ideologías ni la personalidad es nuestro todo ha sido dado desde fuera el concepto de belleza cada vez está más manipulado y dirigido hacia la estética y el negocio de la estética y de las farmacéuticas y de la la cosmética artificial venenosa que si nos puede poner la test más firme pero es cancerígeno la gran mayoría de todos los productos cosméticos que hay en el mercado algún día hablaremos de esto con calma pretenden que nos envenenemos y que eso lo llamemos belleza hay un dicho que hace mucho daño que se llama dice para presumir hay que sufrir no no hay que sufrir solo hay que caer en la red y en la trampa de la comparación entonces ahí si puedes caer en la presunción en el presumir me doy cuenta de que personas ya no seréis sobre todo de mi edad hasta que punto se nos juzgan por tener más de 40 años y como todo eso afecta luego nuestra vida como afecta todo esto luego a nuestro concepto autoconcepto a nuestra autoestima y a nuestra valoración personal nos hacen sentir feas viejas y bueno si no nos maquillamos incluso se nos enjuicia aún más el problema del maquillaje y de los filtros en exceso es que te acostumbras a ellos y luego conozco muchas personas que no pueden salir en un vídeo si no se ponen el filtro y viven con el miedo de que se les conozca en persona o ves a estas personas famosas que de repente el filtro se les ha fallado y se les ha visto una ruguita y es la hecatombe ¿no? pero bueno en qué mundo estamos qué miedo qué miedo los filtros yo no quiero ponerme filtros porque precisamente sé que eso me puede llevar por ese camino los filtros son una absoluta trampa una absoluta trampa para caer en las redes de lo que ellos conciben como belleza éxito qué es la belleza qué es el éxito no necesito ningún filtro de los que me ponen para sentir belleza en mí igual que no puedo no necesito ningún filtro para verte a ti y tu belleza porque tú eres hermoso y eres hermosa tal y como eres eres un milagro eres un regalo para el mundo eres único eres única no hay nadie igual que tú nos quieren hacer clones a todos nos quieren hacer fotocopias sal de ahí tú tienes una una originalidad que no la tiene nadie tu belleza es única es irrepetible es inigualable que no te hagan fotocopia de bellezas ajenas impuestas por una sociedad enferma que lo único que quiere hacer es negocio desde tu concepto erróneo dirigido por ellos de lo que es la belleza la belleza es la bondad del corazón la belleza es la transparencia la belleza es la inocencia la belleza es lo que somos no hay nada que tenga corazón ni que no sea hermoso y es importante salir como decía del bosque para ver los árboles de vez en cuando contemplar hasta qué punto nos afectan las comparaciones en las redes hasta qué punto nos afecta todo ese juicio hasta qué punto nos lo creemos eso nadie de fuera te va a decir quién eres mejor que tú quien mejor se conoce eres tú que no pongan en duda quién eres eres inconmensurable no hay dos personas como tú a eso hemos venido a ser y a ser conscientes a ser conscientes de la dicotomía en la que vivimos en estos mundos de hoy vivimos en una absoluta división de planos estamos en dos mundos a la vez estamos en el mundo físico y en el mundo virtual y el mundo virtual nos puede afectar absolutamente al mundo físico eso es un peligro porque el mundo físico es lo real el mundo virtual no deja de estar en el plano imaginario aunque sea real es real en su plano no es real en el plano tierra cuando atendemos demasiado la oscilación del péndulo hacia el mundo virtual el mundo físico se queda naufragando no estamos ni aquí ni allá de hecho cuando estás con el móvil tan pendiente estás pendiente del móvil y de las notificaciones y de lo que estén diciendo aquí pero a la vez estás aquí en una conversación estás aquí en esto que estás haciendo y a la vez estás en el móvil viendo algo desde ahí dónde estás cuando estás en todo ese tinglao como dicen aquí dónde estás estuve leyendo un artículo que decía que fíjate que dato más curioso que los había un estudio que decía que los ladrones atracan a las personas por la calle que tengan determinadas características una de las características de las posibles víctimas de estas personas son personas que están absolutamente abducidas por el móvil la posición además encorvada hacia abajo y fuera de este plano real no están pendientes de lo que está sucediendo entonces es muy fácil acceder a ellas y pillarlas por sorpresa mientras que a las personas que van decididas mirando al frente caminando observando a su alrededor a esas personas no las atracaban es muy curioso este dato cuando no estamos somos vulnerables y quieren que no estemos constantemente probemos a estar sin sin el teléfono unas horitas al día probamos a ponernos un horario si queremos claro esto esto no pretende convencer a nadie como ejercicio de autoconocimiento y de observación es muy valioso desde que tengo mi vida con el móvil silenciado constantemente y tengo mi horario para ver el teléfono y las redes puedo concentrarme en el mundo real puedo permitirme que los vacíos que llenamos con el teléfono móvil o con el ordenador lo llenemos con cosas reales el vacío existencial al que no queremos enfrentarnos es inevitable es como el agua que necesita la planta al crecer es inevitable ese vacío está lleno de tesoros está lleno de regalos solo hay que pasar la puerta el umbral la puerta de Alicia y darnos cuenta de que ese vacío está lleno de todo y que bendito el aburrimiento yo siempre lo digo el aburrimiento es de las mejores cosas que existe de hecho yo con mis hijos cuando eran pequeñitos y me decían mamá me aburro yo pensaba lo estoy haciendo bien porque es a partir del aburrimiento donde suceden las ideas es a partir del no hacer donde sucede el hacer el hacer original el hacer que no ha sido impuesto por nada sino el hacer que nace desde dentro es desde el vacío y desde el silencio desde cual sale la palabra sale la música sale la voz sale el canto no tengamos miedo a ese vacío no lo intentemos distraer o tapar con con otras cosas es como querer tapar al sol aparentemente parece vacío pero está lleno de todo todo lo contiene el silencio a partir del silencio podemos contemplar los sonidos de donde vienen de donde van que sonidos son identificarlos desde el ruido desde el ruido no podemos identificar nada nos quieren perdidos nos quieren ausentes de nosotros mismos y en un hacer constante sin parar esto es digno de contemplación salgamos de esa rueda del samsara de esa rueda de hámster que no deja de hacer y hacer y hacer nuestra tierra interna también necesita un barbecho y sobre todo este mundo real este es el mundo es el mundo gracias a todos y a cada uno los que me habéis escrito correos y preguntándome gracias por estar ahí y os deseo un maravilloso día y una maravillosa vida gracias